Marci, ¿sabes o no? ¿Qué sabe? ¿Sí? Ah, hola, ya sabes. ¡Bien! 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 ¡Ne da laieza! ¡EsteXu ligger! ''Nunesteros covereiros de Guneta, pueblos de renos'' ocoó, esto quiere decir algo plus viejuego Blanca, blanca, ven. Cansa. Ahí, sin tomar, más armadilas. Vamos, vamos. Bueno, bien, bien. Bueno, bien. Bueno, bien, bien, bien. Bueno, bien, bien. Bueno, 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 bien.